Ponga huevos al ato, ponga huevos para ser primeros Yo te sigo al estando, no importa que cancha juguemos Va pasando los años, jugadores también vivientes Pero lo que no pasa, soy lo huevo que tiene esta gente Soy lo que no que ganemos un gancho a vos Que ganaste, que no chupen las pelotas a vos Soy lo que más que no me importa lo que digan El que no hizo, la policía Más que te quede por la posibilidad Ponga huevos al ato, ponga huevos para ser primero Yo te sigo al estando, no importa que cancha juguemos Va pasando los años, jugadores también vivientes Pero lo que no pasa, soy lo huevo que tiene esta gente Solo quiero que ganemos un gran favor Que ganaste, que no chupen las pelotas a vos No me va, que no me importa lo que digan Yo te sigo al estando, no importa que cancha juguemos Va pasando los años, jugadores también vivientes Pero lo que no pasa, soy lo huevo que tiene esta gente Solo quiero que ganemos un gran favor Que ganaste, que no chupen las pelotas a vos Soy lo que más que no me importa lo que digan El periódico, la policía Más que te quede por la posibilidad Más que te quede por la posibilidad